Como todos los viernes, nuevamente con ustedes estamos Verde Forestal de RTVCIP Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Con muchísimo gusto esta vez queremos traerles una frase, posiblemente la hayan escuchado, muy buena, que dice, recordar es volver a aprender y volver a vivir. Con esta frase hemos querido rescatar un trabajo de 15 años del proyecto FAO Holanda. La oficina de la FAO financió un proyecto junto con la cooperación técnica holandesa, en esa época, hace más de 20 años, en donde se promocionó las plantaciones forestales con especies nativas en la zona andina, en la zona alto andina. Entonces esto, estamos trayendo uno para promocionar lo que son las plantaciones forestales, porque parece que hemos olvidado la importancia para la vida, la calidad de vida de la zona andina y para la energía, que es la leña principalmente, tenemos que tener plantaciones forestales. Ya tenemos bastantes iniciativas en todas las provincias, pero todavía no se ha completado en satisfacer estas necesidades de tanta urgencia. Y acá van a ver ustedes una serie de videos que se han producido en esa época, pero que cuando lo vean son actuales, son actuales porque los problemas aún están latentes y esos videos salieron para resolver esos problemas. Y van a ver un personaje importantísimo que se creó en ese momento, que se llama el Capac Keuña. El Capac Keuña, Capac en Quechua, significa prácticamente el más grande y el más alto entre los árboles, pero así entre las personas, el que más sabe, prácticamente el que ha guardado toda la experiencia, por eso le dicen el Capac. Y le hemos puesto a este personaje en una de sus manos, el Barayoc. El Barayoc, que es el símbolo también de la sabiduría en la época incaica, y el que llevaba ese Barayoc era muy respetado. Entonces, el Capac Keuña es un personaje muy lindo, y no solo les va a interesar a los padres que están mirando, sino también a los hijos y a los niños principalmente de las escuelas. Yo les rogaría que convoquen a su familia a ver este video, que lo vamos a pasar en una serie de videos en todos estos viernes que estamos saliendo con Verde Forestal en RTV SIP Lima. En esta primera presentación van a ver el Capac Keuña explicando la importancia que significa tener árboles en la Sierra Alto Andina y en la agricultura, y para qué sirve. Entonces, ustedes ahora lo van a ver ahí moviendo su Barayoc y explicando todo. Entonces, les dejo para que disfruten el video. Soy Capac Keuña, vengo de tiempos antiguos, cuando había bosques en los valles, en las quebradas, en los cerros. Ustedes han olvidado, yo tengo buena memoria. Los antiguos sacaron provecho de los bosques sin dañarlos. Si no lo hacen así, la naturaleza sufrirá y ustedes con ella. Recuerda, recuerda que la naturaleza es nuestra casa. Cuídala, no tenemos otra. Ahora voy a presentarles algunos problemas de la Sierra del Perú. Si los conocemos bien, será más fácil que entre todos encontremos soluciones. ¿Saben ustedes que la mala costumbre de cortar los árboles en forma irracional hace que los bosques andinos se destruyan? ¿Saben que la destrucción de los bosques trae consecuencias desastrosas porque los suelos se empobrecen y los cultivos pierden fuerza produciendo cada vez menos? Mientras esto sucede, los campesinos tienen cada vez más dificultades para abastecerse de madera para sus construcciones. En algunas zonas, las mujeres ya solo pueden cocinar con la bosta de los animales porque no tienen leña. Todos los años, con las lluvias, llegan los huaycos. Todos los años, todo el mundo se lamenta y mucha gente le echa la culpa a la naturaleza como si ella estuviera en contra de los humanos. No, amigos, la naturaleza está al servicio del hombre. Y son ustedes, los seres inteligentes, los que deben utilizar bien los recursos que ella les ofrece. Uno de esos recursos somos nosotros, los árboles. Yo les aseguro que pueden utilizarnos mejor. Por ejemplo, los árboles podemos ayudar a controlar la erosión. Asimismo, podemos proteger los cultivos de los vientos y de las heladas y también al ganado del frío y del calor. Finalmente, además de madera y leña, algunas especies pueden dar frutos comestibles, medicinas, tintes, forrajes y otros productos. Basta con que escojan bien el tipo de árbol que se requiere y que lo planten en un lugar adecuado para obtener lo mejor de nosotros. Pero no basta con plantar árboles. Tienen que cuidarnos, protegernos de los animales y organizarse para controlar los incendios. No olviden que si destruyen la naturaleza, después hace falta mucho tiempo, trabajo y recursos para reconstruirla. Con el permiso de ustedes, yo, Japa Geuña, viejo guardián de los bosques andinos, tendré mucho gusto en seguir explicándoles más cosas sobre estos temas. Recuerden que yo soy parte de la naturaleza y que estoy al servicio de ustedes para sacar beneficios de ella sin destruirla. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Estimados amigos, hoy quiero hablarles de la erosión, fenómeno natural que tanto daño hace en nuestra sierra. Cuando llueve en los Andes, el agua corre con fuerza por la pendiente y arrastra consigo la tierra de la superficie, que es la más productiva. La erosión aumenta cuando se destruye la cubierta vegetal que protege el suelo de la lluvia. La destrucción de los bosques comienza cuando se cortan sin piedad los árboles y arbustos para abastecerse de leña o madera para construcción. Y en su lugar no se plantan otros árboles. El aumento de animales domésticos que pastan sin control en las laderas significa la muerte de muchos de los pastos y hierbas nativas de los cerros. Y las frecuentes quemas de pastos naturales desnudan al suelo por completo. Debido a estos errores, cada año se pierden millones de toneladas de tierra fértil. Esto significa una baja de la producción agropecuaria. Los árboles sufren y a veces mueren por falta de nutrientes. Los cultivos pierden fuerza y rinden poco. El ganado no encuentra qué comer y adelgaza. Y por si esto fuera poco, las lluvias y la falta de vegetación provocan huaicos que cortan los caminos, producen inundaciones, devastan cultivos y causan muertes de personas. Lo cierto es que podemos prevenir, disminuir o incluso evitar estos daños. La solución es proteger el suelo de la acción del agua. Y ya sabemos que la mejor forma de fijar el suelo es con la vegetación. Por eso conviene plantar y conservar árboles y arbustos. Cuyas copas son tan útiles. Protegen el suelo de la fuerza de la lluvia y conservan mejor la humedad de la tierra. Asimismo, es necesario controlar el número de animales que pastan en los pastizales. Conviene hacer rotar el ganado antes de que se destruya la vegetación. De esta manera, los pastos vuelven a crecer y continúan reteniendo el suelo con sus raíces. Finalmente, evitando que las quemas agrícolas se extiendan a las laderas, se mantendrán como una manta verde que protege el suelo. Aplicando estas sencillas reglas, contribuiremos a aumentar la producción de la agricultura para beneficio de todos. Aquí vemos cómo la comunidad ha controlado totalmente esta cárcava y a través con muros de contención. Ese es control de cárcavas. Ha ayudado al mismo tiempo con la reforestación y ha sido con la participación comunitaria. Capas que uña, te invita a cumplir con tu parte. Solo así, todos podemos sacar provecho de la naturaleza y aspirar a un futuro mejor. Una conclusión muy importante sería el que todo lo que se hace para poder solucionar los problemas ecológicos jamás pasan a la historia, siempre van a servir en cualquier momento de nuestra vida cuando uno volver a recordar es volver a aprender y volver a hacer y volver a vivir. Gracias. Gracias.